Durante muchas horas van a tener que entender que el ser humano puede jugar, distraerse, pasear, puede hacer 10.000 cosas más que estar encerrado en una fábrica. ¿Qué sé yo? Vivir cerca de un río, comer, pescar, cazar, hacer el amor, criar los hijos, con eso es suficiente. Y eso no es ser primitivo ni retroceder. Entonces, ¿cómo querés? Al final un anarquista con respeto a todo esto termina siendo un gran poeta. Cuenta el duende que la oscuridad contaminó las aguas del río y que parte del mundo quedó sumergida en un profundo sueño. Pero pese a todo, la oscuridad no pudo contaminar las esperanzas de libertad que aún guardan los locos en sus almas. Ellos se siguen encontrando y en cierta época del año celebran el día en que sus luces doradas se encendieron por primera vez y recuerdan. Cuenta el duende que en ese sitio ellos nos regalan su secreto a quienes todavía seguimos dormidos, pero que ya vislumbramos en nuestro sueño una luz dorada y fugaz, el sonido lejano de un cuento insertado en la historia, el llamado de un río, el llamado de un mar. Pienso que debemos señalar a la juventud que esto es bueno, que esto es vida, que esto es lucha. Y cuanto más acercamiento tengamos y más conocimiento tengamos de uno a otro, el asunto va a ser mejor, más lindo y más próspero. Bueno, no sé qué puedo decir más. Lo único, por ejemplo, es que sigamos con ese sentido, con ese sentido de estar en el problema social y deseando y luchando siempre por el mejoramiento de todo el mundo. De todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!